Tu voto es importante para el futuro de la comunidad judía. En nombre del Comité Electoral México para el Congreso Sionista que se desarrollará en octubre en Jerusalén, queremos darte las gracias por haberte afiliado. Con tu voto podrás elegir a los siete representantes de la comunidad que irán a Jerusalén a negociar y a trabajar por un mejor futuro para la comunidad, en áreas como la educación, apoyo a movimientos juveniles, viajes de capacitación a Israel, Shlichim y muchos otros aspectos que en esta comunidad son importantes. Las cinco agrupaciones que participan son Mahshimim, conformada por Dor Hadash, Anwar Atzioní, Ejalú Slamerjab, Organización Sionista Sefaradí y Confederación Mundial de Sionistas Unidos. Número dos, Tnuad Abodá, conformada por Abonim Dror. Tres, Likud México. Cuatro, Unión Sionista, conformada por el Movimiento Merkaz, Meretz y Gimel. Número cinco, Mizrahi Neyakiba. Todas ellas cubren el gran espectro de la Comunidad Judía de México. Con ellas y con estos representantes, nuestra comunidad tendrá asegurada una representación digna y eficaz para lograr todos nuestros objetivos. Dentro de poco, te llegará un correo electrónico con una liga y una contraseña. Con esa podrás ejercer tu derecho a voto y elegir a tus representantes. Muchas gracias.